Atención, un policía herido y daños materiales en 50 metros alrededor dejó explosión cerca del parque en San Andrés de Cuerca. En el municipio no descartan aplazar las fiestas tradicionales. Autoridades retoman el control en Buriticá. Más de 300 personas abandonaron las zonas de riesgo acompañadas por la fuerza pública. Otras mil lo han hecho voluntariamente. Han utilizado los medios violentos y ustedes empiezan a descubrir armas largas, disparos, explosivos, artefactos explosivos para atentar contra la fuerza pública que siempre ha estado respetuosa para ir interviniendo. Terminó cumbre de ministros de defensa y seguridad de las Américas. Les contamos por qué no cuajó la propuesta de un cuerpo de policía colegiado. El bus de la memoria recorre las calles de Medellín con más de 50 años de historia del conflicto en Colombia. Policía destruyó más de 100 mil CD's y DVD's piratas. Se les adelantó la Navidad a los militares heridos en combate en Antioquia. En deportes, Academia de la Montaña ganó primer partido de la final. Deportivo Río Negro empató contra Fortaleza en Bogotá. Medellín, la capital del periodismo en Latinoamérica, despidió la primera edición del premio Gabriel García Márquez. No se pierda esta noche el final del Crimen no Paga. Armando cubrirá la historia de las esclavas modernas. La última noticia de esta minicel. Armando cubrirá la familia. De la rainá tiene la edición del determinar. El futuro es irresponsable.